de mesa con la temática de vaquita lo primero que hice fue buscar y descargar estas imágenes y aquí ya las corte y les voy a estar poniendo un palito de madera para poderlo poner en la espuma floral y aquí ya estoy pintando mi frasco y le voy a estar haciendo unas manchitas para simular que es como estilo de vaquita una recomendación que te quiero hacer es de que le agregues un poquito de bicarbonato a tu pintura y de esa forma se va a pegar mucho mejor al jarro de vidrio una vez que nuestro jarro ya está completamente seco voy a pasar a ponerle un pedazo de espuma floral y voy a comenzar a ponerle las flores ya las flores van a ser a tu preferencia y los colores que tú decidas y aquí ya voy a comenzar a ponerle las imágenes que previamente habíamos cortado voy a estar utilizando esta tabla un pedacito de hilo y esta paca la verdad se me hizo algo muy bonito y así nos quedó este centro de mesa espero que te haya gustado y